Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Isa Organiza y Más y esta vez les traigo una ensalada, la voy a hacer con fresa, uva y manzana le voy a echar una latita de media crema pura de 250 mililitros y una leche condensada pronto de 380 gramos también voy a utilizar, no es picada, yo compré 100 gramos voy a utilizar, ya limpié 4 manzanas medianas y pues es como medio kilo de fresa y medio kilo de uva más o menos las uvas las pueden partir a la mitad o las pueden echar enteras yo las voy a echar enteras y lo que si voy a partir es la fresa y la manzana esta ensalada sabe muy rica y la pueden hacer ahora para navidad que una ensalada navideña, queda muy muy bien ya eché ahí las uvas y las fresas las voy a partir a lo largo también la pueden partir en cuadritos o como ustedes gusten pueden partir su fresa yo la voy a partir así pues ya le vamos a estar echando también hay veces que le muelo la fresa que lo muelo en la licuadora muelo la crema con la lechera y un poquito de fresas para que quede así como rojita la crema y también le da otro sabor también le echo un poquito de vainilla pues así vamos a ir cortando todas las fresas hasta acabar de cortarlas y ahorita ya está empezando a subir la manzana, la fresa, la uva ya como es temporada de que se compra más y ahorita ya está empezando a subir un poco más todo esto ¡Gracias! 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 ya casi estoy acabando de partir las fresas ya están las fresas partiditas y ahora voy a partir la manzana la manzana la parten en cuadritos también le pueden dejar la cáscara si ustedes gustan a mí no me gusta casi con cáscara por eso yo se la quito y así ustedes hacen un poco más de ensalada pues ya le ponen lo doble de crema y lo doble de lechera entonces pues ya sí quedaron mis cuadritos de manzana cortados y ya los voy a empezar a incorporar también aquí a mi refractario para hacer la ensalada las fresas están bien ricas, están dulcecitas y las uvas también están riquitas ya las probé y está muy rico todo ¡Gracias! 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 y ya acabé de partir mi manzana también la fresa y la uva se le eché así entera Si ustedes gustan, igual pueden cortar la uva en la mitad o dejarla entera, como ustedes quieran. Ahora sí, a esto le vamos a incorporar la media crema. Se la echan toda. Y la lechera, igual se la echan toda. Ustedes si gustan, pueden echarle la mitad o se la pueden echar entera. Ya es a gusto de cada quien, de cómo pueda comer o cómo le guste de dulce. A nosotros como sí nos gusta que sepa dulcecita, pues por eso le eché toda la lechera. Ya está aquí y solo lo único que vamos a hacer es incorporar todo para que quede bien revuelta la media crema y la lechera con la fruta. Voy a apartar yo un poquito de ensalada porque a mi hija no le gusta con nueces. Entonces a ella le voy a apartar un poquito sin nueces y ya toda la otra le voy a echar la nuez. Ya quedó muy bien integrado todo y voy a sacar un platito para echarle a mi hija. Y aquí le voy a guardar a mi hija un poco. Y la demás pues ya la voy a... Esta ya se la dejó a mi niña aquí y ya le echan la nuez, toda la nuez. A mí me encanta cómo queda con la nuez, así sentir los trocitos que cuando vamos comiendo. Y pues ya lo revuelve. Y pues así queda chicos y chicas. Espero que les haya gustado cómo la preparé. Queda muy rica la verdad y es una buena combinación de frutas. Espero que les guste. También le pueden echar plátano a esta misma ensalada. Nada más que yo no le eché, pero también le pueden echar plátano y sabe muy rica. Bueno, espero que les haya gustado. No se les olvide darle like, suscribirse y compartir. Hasta la próxima. Bye.